Música Así se prepara la feria de postulación en el sur activo que abrirá sus puertas este domingo y que durará hasta el lunes. En ella habrán 10 centros de estudio entre universidades e institutos que resolverán dudas de los estudiantes que deben tomar decisiones sobre su futuro. El soporte que entrega la feria es justamente poder solucionar dudas, orientar, postular y matricular directamente. La gracia de la feria es esa, entregar un soporte bastante integral. Incluso algunas universidades e institutos llevan a cabo el proceso de matrícula directamente acá. O sea, ni siquiera hay que ir a alguna de las casas de estudio a matricularse. Son dos días en los que los postulantes podrán conocer amplia información sobre las opciones de estudio disponibles. La entrada a la feria es gratuita y se invita a los jóvenes a acudir en familia. Bueno, nosotros tenemos un stand completo donde vamos a atender a los chicos que vengan a postular a la universidad con asesoría, con información y también con orientación vocacional y también con respecto a las distintas becas que ofrece la universidad y también acerca de la gratuidad que es un elemento muy importante que tiene nuestra universidad a partir de este año. Invitamos a todos los jóvenes a acercarse a esta feria, acá al Sur Activo, donde van a contar con mucha orientación y además información sobre las 36 carreras de nuestras 6 facultades. Se espera que lleguen alrededor de 12.000 postulantes a la feria que estará abierta desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Una gran oportunidad para todos los que aún cuenten con dudas sobre alternativas y financiamientos. ¡Gracias!